DJ En Chicles Oye, vale, traete a tu pavo a comer la arepita de pollo ¡Anda! He venido desde lejos a cantarte aquí De un terruño borincano que está muy feliz Es la tierra del encanto y del palma Y su costa que la baña es un hermoso mar Venezuela, Venezuela, te vengo a cantar Porque yo sé que mi canto a ti te va a gustar Óyelo bien como suena, óyelo bien como va Óyelo bien como suena y óyelo bien como va ¡Anda! Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar ¡Ay, qué bonitas son las cantigas! Del amor en la ni hablar Si enamoro una piedita Con ella me voy a casar Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar Vi un pavo con su pavita Paseando en la capita Buscando un sitio seguro Para ponerse a bailar Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar Venezuela, aquí te voy a inspirar Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar Como le canto a mi patria Como le canto a mi patria Y le canto a mi amor Yo te canto Venezuela Te canto de corazón Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar Aunque yo no soy de tu patria Nunca podré olvidar Esos días tan felices Que en ti yo pude pasar Venezuela, aquí te voy a cantar Venezuela, aquí te voy a inspirar